hacia la vecina localidad de Santo Tomé, porque tenemos en línea a la intendenta, a Daniela Cuesta, y vamos a saludarla. Daniela, Andrés Batistela la saluda y gracias como siempre por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Buenos días. Estamos preocupados, Daniela, porque veíamos en el registro de hace dos días 87 casos positivos en Santo Tomé. Creo que es el récord absoluto entre primera y segunda ola. Bueno, ayer un número un poco más, entre comillas, normal, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación sanitaria hoy en esa ciudad, Daniela? Estamos mirando con mucha atención los datos diarios, porque en realidad veníamos de tres días seguidos con menos de 30, que nos parecía no real, y después vieron a los 87, y volvieron a bajar a 27. ¿Viste? Nos cierra un poco la dinámica de la información de los casos. Claro. Digo, por un día de 87 no podemos cerrar todo, porque entonces el otro día tenemos que abrir todo, porque tenemos 27. Entonces, estamos ahí, muy expectantes, muy trabajando codo a codo con el Ministerio de Salud. Ayer nos confirmaron que el martes se va a hacer un plan de detectar en la ciudad, así que estamos, no sé cuál es el término, no, de satisfechos, contentos. El plan de detectar permite darle mayor masividad al testeo, de manera de lograr que la mayor cantidad de personas posibles se aíslen lo antes posible para disminuir la circulación, y creo que va a sumar a la cantidad de testeos diarios. Digo, ha sido muy dispar, tenemos un solo día de 87 casos, pero cuatro días alrededor de datos demasiado bajos para lo que uno ve lo que es la media regional. Entonces, estamos muy expectantes, dispuestos a tomar las medidas que haya que tomar, pero también hay que tomarlo a un tiempo oportuno, porque cerrar, digo, de las medidas que uno piensa como posible es, bueno, evitar que en la zona de parques las personas se detengan, para evitar que la gente esté cerca, ese tipo de medidas restrictivas. Uno quiere tomar más cuando sea necesario y no antes de tiempo. Entonces, bueno, esta información nos tiene preocupadas, porque una cantidad de casos muy fuerte, pero nosotros sabemos que los domingos no se hizo pa, entonces nuevamente el lunes la cantidad de casos es menor. Y el martes es el día que hay más casos, por eso vamos tratando de tomar parámetros semanales. Veníamos de un comparativo de dos semanas donde hemos tenido una pequeña disminución, y esto como que dispara a los números. Pero, bueno, veremos cómo termina la semana, y en función de eso, siempre en contacto con el Ministerio de Salud, iremos tomando medidas que tiendan a que sean oportunas, que no nos encerramos antes de lo necesario, que logremos que, uno está convencido que si logramos respetar 100% de las medidas que hoy están vigentes, va a tener efectos, ¿no? Pero, bueno, estamos en una etapa de la pandemia que es muy difícil, con el sistema de salud al límite, yo no me animo a ser superado, pero sí al límite, sabemos de casos de traslados de personas, desde terapia intensiva de los hospitales a terapias intensivas de los hospitales, de los sanatorios privados, eso significa que hay una necesidad de despejar las terapias intensivas de los inspectores públicos, evidentemente esperan la negativización del virus para poder hacer ese traslado, pero uno desde el sentido común entiende que si no es extremadamente necesario, no se traslada una persona de una terapia a la otra, ¿no? Eso habla de la situación, entonces, bueno, tratar de, sin generar pánico, decir esta ola viene mucho más fuerte, viene con casos que requieren muchísima más cama crítica, cama crítica es no solamente terapia intensiva, sino en muchos casos, asistencia respiratoria, y con periodos de internación y con asistencia respiratoria es muy larga, entonces, cuantos más casos haya, la situación se puede tomar esta vez más compleja, así que estamos muy preocupados, ocupados, contentos por un lado porque hemos podido avanzar con la vacunación, San Tomé ya logramos superar los 5.000 vacunados, eso no es poco, estamos en la franja de 60 años, 61, 62 es la edad que se está vacunando en estos días, todavía hay gente de esa franja de 60 que no se ha completado del 100%, pero se ha avanzado mucho, el detector va a sumar anticipación en los diagnósticos, y eso también puede ayudar, pero bueno, esta segunda ola viene muy fuerte, muy virulenta, muy agresiva, y con muchas situaciones, ya hoy creo que nadie puede decir que no tiene un conocido que le haya pasado muy mal, entonces, si alguno quedaba desprevenido queriendo negar la realidad, bueno, hay pruebas suficientes para que haya un baño de realidad y que cada uno ve lo que tenga que hacer, Daniela, cualquier tipo de medida como esta que usted mencionaba sobre los espacios públicos, se va a tomar en conjunto con la ciudad de Santa Fe, porque la verdad, durante el día, antes de las restricciones, estamos interconectados todo el tiempo, gente que va y que viene de Santa Fe a Santo Tomé y viceversa, uno imagina que tendría que ser algo común para todo el área metropolitana. Debería serlo, esperemos que se genere ese espacio, estamos en situaciones donde a cada intendente se le hace difícil tomar decisiones, porque estamos hablando de, no solamente de decidir, sino de encontrar en el vecino la receptividad suficiente, porque esto ya no se puede controlar ni con la policía, ni con la policía provincial, ni con la municipal, hoy depende de nuestra responsabilidad, entonces cada intendente está tratando de tomar la medida más adecuada para su localidad. Siempre que podemos coordinarnos con la ciudad de Santa Fe, sí que suponemos que, llegado a este caso, sería lo más adecuado que lo podamos hacer en forma conjunta. Claro, pero además por el tema de las derivaciones a lo que es el Hospital Cuyo, el gran monstruo sanitario de la región y en este momento casi saturado, bueno, más allá del Hospital de Campaña que se ha montado enfrente en forma urgente, porque la verdad, nos decía el director Juan Pablo Poletti, hay días que hay una cama, hay días que no hay ninguna, hay días que hay cuatro, bueno, y ahí hay un poco de respiro, pero la situación es esta, ¿no? Siempre al límite, e imagino que las derivaciones de complejidad de la ciudad de Santo Tomé son un tema también para discutir. Sí, porque nosotros tenemos un solo sanatorio que tiene terapia intensiva y que atiende COVID, que son servicios médicos, pero tiene ocho camas de terapia. Entonces, lógicamente, hay derivaciones. Muchas veces el 107 directamente traslada a los hospitales de Santa Fe, a veces puede ser por una cuestión de camas, el Servicios Médicos además tiene seis respiradores, ahora nosotros estuvimos solicitando al Ministerio, que nos dijeron que hagamos la nota, ya lo hicimos, un pedido de cuando reciban los respiradores, ver si se puede reforzar, aunque sea con uno más, para tener otra capacidad, porque también de la capacidad de Servicios Médicos también va a ayudar a que no nos aturemos tanto el Cuyen o el Turraspe, que los andotomecinos es como que a veces uno siente que no dimensionamos, porque sabemos que está cerca el Turraspe y el Cuyen, pero ahí se derivan pacientes de San Justo, de 100 kilómetros a la redonda, son derivados ahí, porque no hay complejidades en todas las localidades, entonces son hospitales de referencia, son hospitales de cobertura regional, y entre todos tenemos que colaborar para que... La pandemia tiene demasiadas complicaciones, como para que no hagamos que sí podemos hacer cada uno de nosotros para poder sobrellevarla de la menor manera posible, y uno lo que pretende, cuando empezaba la pandemia, nosotros decíamos, ¡ay, que no fallezca nadie! Ayer fallecieron cinco personas en Santo Tomé, cinco personas fallecieron en Santo Tomé, ayer nada más. Entonces, uno dice, bueno, en este estadio, que nadie no tenga, perdón, cómo me sale la oración, pero que no haya un santo tomesino, un santafecino, que no tenga la atención adecuada, necesaria y suficiente para tener todas las posibilidades para salir adelante. Seguro. Y bueno, el ETECAR es el martes, el martes se va a hacer, obviamente, un operativo que se genera desde el Ministerio de Salud de la provincia, donde nosotros colaboramos con toda la logística y el acompañamiento desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad. La ubicación va a ser en Avellanera, entre las dos plazas principales, entre 25 de mayo y Centenario, frente a la Pazita Libertad, que es el lugar donde ya la otra vez se había hecho detectar. Todo aquel que tenga la mínima duda con respecto a su salud, que se acerque con el barbijo, con todas las medidas de cuidado, pero que se acerque a hacer el análisis, porque lo ideal es que, ante la menor duda, nos guardemos, esperemos a ver el resultado de ese hisopado y evitemos contagiar, no solamente a nuestros familiares, sino a todas las personas con las que nos comunicamos, o con las que nos contactamos, todos vemos a alguien. Ese es el problema, que todos vemos a alguien que estuvo con alguien y a su vez estuvo con alguien. Y eso, después de un año casi medio, se está haciendo muy difícil de manejar. Hay que recordar que las reuniones familiares no están permitidas. Tratemos de, uno tiene la expectativa y es deseo, de que este sea el último sacrificio que tengamos que hacer, que sean 15, 20 días y donde podamos empezar a volver a respirar. Viene la época de frío, viene la época donde las enfermedades respiratorias se ponen, digamos, al día, y bueno, si nosotros nos cuidamos, si estamos más adentro del año pasado, bueno, nos pasó esto. Estábamos todos encerrados, pero se disminuyeron todas las restas de enfermedades respiratorias. Hoy queremos no estar encerrados, seguir con la actividad económica, sostener y recuperar algo de nuestra vida social, y descomprimir los hospitales, los sanatorios, que además, también, y estas medidas de disminución de la circulación tienen que ver también con bajar sinestralidades, porque también los accidentes de tránsito implican exigencia del sistema de salud, y eso también contribuye a que los médicos, a que las camas, a que todo el instrumental y todo el equipamiento y todas las herramientas que tiene el sistema de salud se dediquen principalmente al COVID, ¿no? Claro. Intendenta, le agradecemos, como siempre, por su tiempo acá con la Agencia DERFI, Canal 5, la seguimos en cualquier momento. No, gracias a ustedes por acompañarnos siempre. Chau, chau. La Intendenta de Santo Tomé, Daniela Cuesta, ¡Gracias!